El tiburón del futuro, como su nombre indica, es una de las múltiples criaturas providentes del futuro en la serie de televisión Primeval, siendo esta criatura el siguiente paso en la evolución de alguna especie de tiburón. Esta criatura habitaría los mares del futuro, compartiendo hábitat con los Mer Creatures, y posiblemente deprenándose de estos de una forma similar a como algunas especies de tiburones actuales, como el tiburón blanco, se alimentan de las focas que viven en las costas. Es de un color marrón claro en todo su cuerpo, a excepción de la parte superior de su cráneo, la cual es un color marrón más oscuro. Posee un tamaño considerablemente mayor al de un ser humano adulto, siendo probablemente capaz de ingerir a uno con gran facilidad, aunque se desconoce si ese es el tamaño más grande que podía alcanzar esta criatura. Posee dos pares de púas en sus aletas y en la parte superior de su cuerpo. En su cráneo cuenta con ojos de color blanco y una boca llena de hileras y filosos dientes, similares a las de los tiburones actuales. Pero lo que más se resalta de esta criatura es su larga lengua, dividida en tres partes, llena de filosos dientes, la cual utiliza para atrapar a sus presas y arrastrarlas hacia sus fauces, donde procedería a devorarlas. Durante el cuarto episodio de la segunda temporada, después de que una anomalía submarina se abriese y un joven basquetbolista desapareciera en circunstancias misteriosas, la ARC viaja a la isla de los perros en Londres para tratar de localizar a la criatura que se llevó al chico. Por lo que un equipo conformado por el profesor Nick Cotter, Connor Temple, Stephen Hart, Abby Maitland y Jenny Lewis parten sobre botes en los canales de la isla para buscar a la criatura. Durante la noche, mientras Cotter analiza un trozo de piel que encontró flotando la deriva, el segundo bote donde Abby, Connor y Jenny se encontraban choca con algo, provocando que esta última cayera el agua. Entonces, una aleta dorsal sale del agua y comienza a acercarse rápidamente a Jenny, mientras ella comienza a dar desesperadamente hacia su bote para salir del agua. Pero momentos antes de que el tiburón la alcance, el segundo bote se acerca a ella, por lo que Nick saca rápidamente a Jenny del agua, y Stephen comienza a dispararle múltiples veces al animal hasta matarlo. Entonces, el cadáver de la criatura es llevado hacia las instalaciones de la ARC, donde Nick, en compañía de Abby y Stephen, realiza un autopsia al tiburón en busca de los restos del chico desaparecido, por lo que Nick introduce su brazo en las fauzas de la criatura en busca de algo que haya devorado, produciendo por accidente un espasmo muscular que libera la lengua. Entonces, al no encontrar restos del chico, Nick toma un cuchillo y desea abrir el estómago del tiburón, produciendo que grandes cantidades de agua salada y jugos gástricos salgan del cadáver de la criatura. Al introducir su mano dentro del estómago, buscando los restos del chico, logra encontrar una pelota baloncesto y el zapato perteneciente del chico. Sin embargo, el resto del estómago se encuentra vacío. Abby menciona que si el tiburón hubiese devorado al chico, su cuerpo se encontraría todavía dentro, pues los tiburones tardan días en digerir a su presa, por lo que el equipo determina que este tiburón no es el responsable de la desaparición del chico. Stephen propone que probablemente se haya tratado de un segundo tiburón, aunque Nick no está del todo seguro, por lo que el equipo regresa a la isla de los perros y descubre que los culpables de la desaparición del chico son realmente un grupo de mercreatures que nadaban en los canales de la isla. A pesar de haber aparecido en un breve periodo de tiempo, el tiburón del futuro fue una de las criaturas ficticias más interesantes vistas en la serie y que sin duda hubiera sido increíble verla con más tiempo en pantalla. Y díganme, ¿de qué criaturas les gustaría que hablase en un futuro? Escríbelo bajo los comentarios. Yo soy su amigo The Man's Party y ¡hasta la próxima!